Tiempo, I think a lot in time. Tiempo, yeah. Ha pasado mucho tiempo hasta tu llegada. Yeah. Un tiempo. Time. Que ha sido manipulado y alterado. Por eso la gente está tan loca también. Yeah. Porque nunca está en el momento. People are living in the past or in the future and they forget about the now. Tiempo. El ahora. Time. Tiempo. Tenemos que vivir aquí ahora porque pasa ahora. The now. It's difficult to understand time. El tiempo. El tiempo. El tiempo. 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 No hay tiempo. Tiempo. Time is... Una medida media extraña. O sea, algo que siempre falta. Tiempo para trabajar. Para estar con la familia. Oro. Totalmente. See you later. There is never enough time. Never having enough time is a classic one. See you later. Eso significa oro. El tempo. El tempo es precioso. See you later. Hay que esperarlo. Tiempo. Como venga hay que saberlo a resolver. Tiempo. Sí o no hace. You really need to have... Paciencia. Patience. Porque todo va a llegar cuando tenga que llegar. El tiempo hay que cuidarlo. It means nothing. Tiempo. Hay que push-tong. El tempo. Tiempo. 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 Es una palabra. Tiempo. It's just a war. No sé. Valorar. Estás tratando de ir hacia adelante, ir hacia atrás. Don't rush, but lay back. Tiempo. Tiempo más rápido. Don't rush, but lay back. Tiempo es... El jomite. Tiempo. El tiempo se mueve, se expande, se ensancha y se contrae. Es la medida de nuestra percepción de la experiencia. The way that you feel's time. I think making art simply takes time. A mí me descoloca un poco esa palabra. No logro tener como bien integrado. El tiempo como que no sé como tomármelo. Siento que voy a otro ritmo. La gente como que anda a otro ritmo. En todos los sentidos. El tiempo es importante apreciar, no aprovechar más. Siempre necesito más tiempo que realmente tengo. No tengo tiempo porque siempre estás tratando de salir del tiempo. No quiero estar tarde. Tiempo.